Tienes que preparar para tu cita. Sinaps. Esto tiene pinta de ser el juego de Rafael Zico. Tiene pinta de ser el juego de Rafael Zico. Programa... Michael... Ah, pues no. Es de Michael Krutcher. ¿Eh? Bueno, tengo dos puestas de fondo. Es de Sinaps. Pues a mí no me sonaba. ¡Musicón! ¡Cómo mola! La pantalla completa. Epilencia completa. ¡Bailad! ¡Bailad en el suelo! ¡Y que vamos! ¡Cómo mola, eh! ¡Cómo mola! Me ha jugado un poco, ¿no? ¡Preparo para jugar! ¡Hostia! Pero si... Es con la navecilla de... ¿No puedo disparar? ¿No puedo disparar? Vale, es con el intro. ¿Estamos locos? No, pues yo este no he jugado, ¿eh? Este no he jugado nada. Yo mola, ¿eh? Vale, pero no. Ah, vale. Que solamente podemos mover la nave hacia arriba o hacia abajo, ¿no? No podemos manejarla... O... Vamos a mirar las instrucciones, ¿eh? Vamos a mirar las instrucciones, porque... Ven, un segundito. Vamos a ver, vamos a emitir las instrucciones de este Sinaps. A ver de... Que cuáles son los controles, cómo se maneja bien. No, no. Bueno, Rafael Cisco no... no tiene nada que acabar con este. ¡Veor! ¡Ahí! ¡Qué chulo, ¿no? ¡Qué pintaza tiene el juego este! ¡Expectrum! Vale, las teclas. Controles... Usan Justice... Lo define tu propia tecla. ¡Ah, sí! ¡Achú! Las teclas que he definido al comienzo del juego son... Por eso... Por eso que no las veo... Que no veo las teclas. En Amstrad teclas 1 y 2. Uno de los jugadores. Teclas 3. Definite... Ah, ¿por qué no han puesto eso en el menú? 4. Acceso a la tabla de anón. El disparo comenzará a partir. Bueno, durante la partida, el botón de disparo dispara armas. O cuando se mantiene pulsado, activa el recogedor de combustible. ¡Ah, sí! ¡Ah, qué chulo! Algunas armas requieren que se mantenga el botón de disparo pulsado antes de que funcionen para pausar el juego durante la partida. Pulsa la tecla 4 o rum stop en comodores 64. Pulsa disparo para seguir jugando o la tecla Q para abandonar definitivamente la partida. ¡Wow! ¡Wow! Yo no he abandonado la partida nunca. El caza de ataque escorpión. El escorpión MK1 tiene varios equipos sofisticados y mucho armamento. Todo ello alimentado por un recogecombustible interno. Propulsión. Los motores principales pueden ser operados a 4 niveles de potencia. Me recuerda al Thunder Force. Armas. Láser. Ideal para disparar enemigos a mogollón. Estos láser también tienen 4 niveles de potencia. Esto se llama localización. Es español localizado. ¡Ah, mogollón! O sea, eso no puede tener traducción en inglés. Bombas de ploma. Dos lanzabombas independientes que dan una tremenda potencia destructiva contra un objetivo en tierra. Misiles autopropulsados. Estos misiles se llevan pequeñas cabezas nucleares que una vez se enganchan a un blanco aseguran su destrucción. ¡Pomorreco! Y misiles inteligentes. Con sabor a lentejas. Estos misiles son tan listos que automáticamente enganchan a cualquier blanco que son capaces de conmovil. Recoge combustible proporciona la energía necesaria para activar los sistemas de propulsión del escorpión para activar algunos de los sistemas de armamento o propulsión. Recoge suficiente combustible para remarcar el equipo deseado en el indicador de activación de armamento. Vamos a pasar porque no nos están explicando nada. Nos dicen muchachos ratitas de la Carlota. Pobrecita ruta de la Carlota. Pero yo no me entero. Yo no me entero como no fue. Vamos, vámonos al juego. Vámonos al juego. Vámonos al juego. Ahí. Ahora. A ver si lo podemos. Vamos a seguir jugando un poco. Hasta que me mate y ya me han matado. Ojalá es como me conocen. ¡No! Si lo dejo pulsado estoy recogiendo. Bueno, combustible, pero no sé de dónde. Yo creo que seguro que podemos mover la nave. Vale. Bien, ¿qué hago? Venga, el 3. Ahora, disparo. Aquí. Arriba. Ahí. ¿Cómo? Abajo. Aquela. Y derecha. Ahora te voy a más. Otra. El espacio. Arriba. Abajo. Abajo. No me ha pillado el espacio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me pilla el espacio, coño? Ahora sí, ¿no? Arriba. Abajo. 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 Hostia, la A no me la pilla, ¿no? Ahora sí. Pierda. Derecha. ¿Por qué no me la pillaron, coño? No va. Os voy a enterar. ¿Esto qué es? Recoge combustible. ¿Y cómo recoge combustible? Ah, vale. Hay que cogerlo dejándolo pulsado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Oh! No me la pilla. Nos cargamos a los bichos estos asquerositos. Sueltan las células. La cadencia es súper baja. Pero bueno, no importa. No, ya que tiene, tiene toda una inercia que flip. Si tengo ahí como una nave espacial o algo. ¿Ya tengo un cohete? Yo no me voy a mover la nave. Nada más. Uy, ¿cómo está el tema, no? Este juego, este juego es de ovejita. Yo creo que, o sea, tiene mezcla entre ensayo y error. Y también memoria muscular. Y la memoria muscular viene por el tema de aprender a usar, la mecánica del juego, por favor. La cadencia. ¡Hostia! Tengo energía, oye. ¡Poder, me lo ha cogido la mierda esa! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Tierro! Se pone la cosa... Ahí ya va, ahí ya va, ahí ya va. Tiene muy poquita cadencia. ¡Ay, un monstruito! ¡No, no, no, no! No me es ninja, no me es ninja. ¿Eso qué es? Ah, que es el punto de mira del bicho, ¿no? ¡Toma, ya me he pasado el primero! ¡Me he pasado un poquito del synapse! Ya, pues yo no recuerdo haberlo jugado, ¿eh? ¡Uy, esta forma está muy chula! No, no trata las cargadas de esquivar. Ahí tiene muchísima inercia, ¿eh? La nave. Como le toma hacia adelante... ¡Hostia! ¿Verdad? A lo que me refiero, creo, esas mecánicas de ensayo y error. Porque, claro, no te esperas que te aparezcan esos enemigoides. O sea, en cuanto aparezcan, para abajo. No vas para abajo porque se suben. Bueno, ahí. Esto te obliga a subir y ahora apretes los enemigoides. ¡Ey! Bueno, eso no se ha llegado a raro porque hasta que no aprendas la rutina, tienes que morir. Tienes que aprender la rutina. ¿A ver? Bueno, arriba y abajo parece que la nave va guay. Pero yo no sé cómo se... A ver, abajo. A ver, arriba. Vale, ven para acá. Ahora subo para arriba yo. Disparo a muerte, disparo a muerte. ¡No! ¡No! ¿Qué tiene? Mi error ha sido mover la nave. Oye, está chulo. Lo vecinal este. Mola bastante. Y tiene bastante familia. Tiene bastante familia. A ver, juega mal. Está bien. Tanto jugar, ¿no? A ver. Toma, 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 toma. A ver si puedo máscara la nave. ¿Puedo surgir? ¡Pues yo que me matan! La cadencia es súper baja, ¿eh? Tiene muy poca cadencia que utilizarla con inteligencia. Ahí, 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 ahí. O sea, lo de recoger combustibles... Hay un poco rollo todo de... Ahí. ¡Oye! ¡Hago en la mano! Mover la nave hacia adelante, hacia atrás. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Hostia! Muy bien. ¡Oh! ¡Qué injusticia más grande! ¡Qué injusticia! Venga, la última. Estoy preparado para el combate. Ahí, ahí, ahí. ¡No! Pero, hostia, ahí nos merecía morir. Vamos a ver con la colisión, a ver. No puedo utilizar el teclado. Si tengo un teclado, ¿por qué no puedo poner los nombres normales? No, es teclado, ¿vale? Es teclado, ¿vale? Es teclado, ¿vale? Es teclado, ¿vale? Que, de hecho, creo que hay... Es música más chula, ¿eh? ¡Musikón! ¡Mola, mala, teclado! Y vamos a seguir, vamos a seguir.